Yo aprendí bastante en las charlas sobre la lactancia que es lo más importante para el bebé y pues ahí aprendí la posición como para ponérmelo para amamantar, la posición del pecho, no toparlo mucho hacia el pecho porque hay que dejarlo a cierta distancia y cómo sentarse uno que debe ser recto y la lactancia materna es lo más importante para ellos, para que sea su desarrollo y todo esté bien del bebé.